Bienvenidos a otro programa más de Alcien. Yo estoy Alcien y espero que tú también lo estés. Quiero presumirles esta playera tan chula que estoy portando de este bello programa. Este día vamos a preguntarle a los mexicanos qué lugar te gustaría visitar de otro país. Así que esto es Alcien. 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 ¿Cómo te llamas? Saray Prado. ¿Qué país te gustaría visitar? Guinea Ecuatorial. Porque es un país donde yo podría hacer obra misionera y porque hay un proyecto muy chido en esa cuestión y más en mi área. ¿Algo que puedas destacar de Guinea? La gente habla español en África, en ese país. ¿Cómo te llamas? David. ¿Qué andas haciendo, David? Tareo. Finlandia. Me gusta que el clima es frío. ¿Quieres aguantar esas temperaturas tan altas? Bueno, he aguantado Montemelo. No sé si se compare, pero me gusta el frío. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Qué estudias, Karen? Administración. Tailandia. ¿Qué te gusta de Tailandia? La arquitectura de ahí me gusta mucho. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Yo soy de España. ¿Por qué España? Allí está mi familia. ¿En serio? Sí. ¿Entonces ya la conoces o todavía? No, todavía no. Ok. ¿Te gusta la comida de ella? No, no la he probado todavía. Estamos aquí con Yeya. ¿Cómo estás, Yeya? Bien, gracias. Islandia. Porque tiene unas auroras boreales que son increíbles. De este lado estamos con Blacky. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí el Cien, por supuesto. Me gustaría conocer Australia. Tiene unas ciudades majestuosas como Sydney. Y aparte también es la Casa de la Ópera. ¿Qué animal es tu favorito de Australia? Ornitorrinco. Creo que nada más en esa parte de Oceanía es que vive. Y también por los canguros, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Muchos. Principalmente China. ¿Por qué has escogido China? Porque China es una de las potencias más grandes. Entonces, es para conocer cómo se mueve el comercio. En todos esos lugares. ¿Cómo se llama? Kevin. Estaría como entre Japón, Corea, China. ¿Y por qué esos lugares? Siempre me ha interesado conocer más sobre su cultura, su comida, su forma de comunicarse. Siempre me han dicho así como que parezco asiático. Entonces, como que de cierta forma, inclino para saber más, como para quizás defenderme. Ok, estamos de este lado con... Jocca. ¿Cómo te encuentras, Jocca? Muy bien. Francia. Por la cultura, porque es como uno de los países que están más enfocados en el arte. ¿Y qué comida te gusta más de Francia? Ah, la verdad es que no sabría decir por qué, pues tendría que probarla. Bueno, estamos de este lado con... Carlos Gastelum, para servirles. Brasil. ¿Por qué has escogido Brasil? Porque como iglesia creo que está muy avanzado en la área de comunicación y medios y me encanta esa área. Sí, realmente me gustaría saber cómo ellos han usado esto para que la iglesia reviva, para que los jóvenes estén comunicados, para transmitir principios y valores y decir que Cristo viene. Estamos aquí con Abigail Rojas. ¿Qué estudias? Medicina. Egipto. Me gusta mucho la historia. Me gusta mucho leer sobre Egipto. Me hizo muy interesante lo que es la historia de José y la de Moisés y pues tiene mucho enfoque en ese lugar. ¿Cuándo planeas ir a Egipto? Cuando termines de estudiar, en unos 10 años. Ok, estamos aquí con el pastor. Rolando Vega. ¿Te gusta el pastor? Bueno, me gustaría Israel. Me gustaría conocer parte de las tierras bíblicas y conocer un poquito la cultura, la teología, el clima de esa zona. ¿Cómo te llaman? Shemirel. ¿Y tú? Portugal. Alemania. ¿Por qué Alemania? Por su economía y su gobierno. ¿Qué es lo que te llama la atención de eso? Es un país que está muy ordenado y su transporte público y prácticamente como todo el conjunto del país está muy bien organizado para su población. Austria. ¿Por qué? Quisiera visitar Villana que fuera la capitán de la música clásica. Ok, nos encontramos de este lado con... Fanny. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien. Uno de los países que a mí me encantaría visitar es Noruega. Una, el frío. El frío y yo somos amigos y la otra, la naturaleza, los paisajes y todo lo que podemos experimentar en ese país. Nos encontramos aquí en la FIT con Kimi. Kimi, ¿qué país te gustaría conocer? No sé, África. No sé, África. ¿Por qué África? La cultura. Ok, ¿qué otra cosa? Las personas. ¿Cómo te llaman? Amin. ¿Qué estudias? Derecho. Suiza. He visto en internet varios paisajes de Suiza, tanto en verano como en invierno y me gustaría conocer. Así como México, hay demasiados lugares maravillosos que nos gustaría conocer. Y cuéntame, ¿a ti qué lugar te gustaría conocer? Dejándolos a saber en la caja de comentarios. Yo estoy al 100 y espero que tú también. Nos vemos en el siguiente capítulo.